Esmaily Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia de Duarte, al ser cuestionada sobre la muerte de un hombre por conflicto en solares invadidos, donde también otros resultaron heridos, manifestó. Recuerden que con respecto a incidentes que se presenten, son investigaciones que se realizan y pues obviamente a partir de que en esas investigaciones se pueda arrojar algún resultado, dependiendo de la persona que se puede individualizar y demás, entonces serán procesadas las personas por parte de la fiscalía. Pero debemos de agotar los procedimientos de investigación. ¿No van a tomar ninguna medida preventiva para evitar ese error? Claro, obviamente el señor General Oliver Seminaya ha estado tomando medidas preventivas al respecto. Recuerde que eso es tema de protección ciudadana que le atañe pues directamente a la Policía Nacional y en ese orden así lo ha estado realizando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!